... ... Por fin celebramos estas fiestas tan esperadas, después de dos años, dos años que no se han podido celebrar, recuperamos nuestras tradiciones, yo creo que van a ser unas fiestas con mucha participación, porque en general todo el mundo tiene muchas ganas. La comisión ha preparado muchos actos para todos los públicos, todas las edades, así que invitamos a todos los vecinos de las poblaciones cercanas que si quieren empezar a calentar motores para sus próximas fiestas que están por supuesto invitados. Todos los actos son gratuitos, las orquestas son aquí en la plaza, entrada gratuita y en general todo, cucañas para los niños, la Big Bang viene, espectáculos de humor, hay actos para todos. Así que empezamos y con muchas ganas, con muchas ganas. Sí, mucho tiempo se nota que había ganas de fiestas, todos los vecinos y sobre todo los niños, los pequeños que tenían muchas ganas y bueno, pues muy ilusionados. Hemos preparado estas fiestas con mucha ilusión, con muchos actos y esperando que todo el mundo pueda disfrutar de ellas. Hay una generación que no ha vivido fiestas todavía y no conocen los cabezudos, a no ser que los hayan visto en vídeos y bueno, pues esperamos que también sea muy ilusionante para ellos. La verdad es que había muchísimas ganas ya de estas fiestas de verano que vamos a poder disfrutar por fin porque es verdad que cuando comenzó la legislatura sí que hubo fiestas ese primer verano, pero ya después, bueno, de la pandemia lo eclipsó todo y creo que están volviendo con muchas ganas. Es decir, que seguramente ayer ya había muchísima gente hoy aquí en Puc Moreno que hubo una cara colada coincidiendo con San Juan y hoy ya se ve muchísima gente joven y estoy seguro que esta noche mucha gente no solo de Puc Moreno sino de Alcañiz y seguro que se van a acercar hoy aquí a la fiesta y van a poder disfrutar la gente de Puc Moreno de un día espléndido. Hemos preparado un programa muy lleno porque son muy poquitos días para todos, para niños, para mayores, para la gente mayor también que no nos olvidamos de ellos y vamos repartiendo los actos durante todo el día pues para que siempre haya cosas encadenadas. Sí, 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 los cabezudos y pensando también esa gente mayor pues hemos preparado una langostinada que luego serviremos a partir de la una pues para que vean que también hay algo de aliciente no solo es correr delante de los cabezudos. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.